Un día histórico. El 14 de septiembre de 2017, tres internos de la Unidad de Atención Integral de Pérez Celedón transportaron por primera vez la Antorcha de la Libertad. Carlos Rivera fue uno de ellos. Luego de ocho años tuvo el chance de sentir la sensación de libertad. Tengo ocho años de encontrarme privado a libertad. Ahora me encuentro en la Unidad de Atención Integral, un nuevo módulo, donde han venido cosas a mejores para nosotros. Un día inolvidable para este muchacho, quien es uno de los internos de la nueva Unidad de Atención Integral. Es algo impresionante, es que las palabras son difíciles de poderlas expresar, porque no se sabe si reír, llorar, porque estamos hablando de que son ocho años de estar en un lugar de contención y darse esta oportunidad, algo nunca visto por primera vez, entonces es algo que cuesta expresarlo, y para poder manifestarlo en este momento. Su madre estuvo muy cerca durante este jueves, viendo fuera del centro penal a su hijo. De ver que a veces los jóvenes podemos comprender que no ven las cosas cuando están afuera, sino que en el momento que ellos están ahí, ¿verdad? Entonces esto para mí es un gran evento, como dice él, mami, nueve años para poder estar afuera, ¿verdad? Y me siento muy contenta, muy agradecida con Dios, primeramente, el que lo haiga, él haya sido una persona privilegiada, dice uno, ¿verdad? Entre tantos, y no tengo cómo agradecerle a Dios, dice uno, ¿verdad? Y cómo pagarle a Dios. Pero para mí es una gran alegría y no tengo palabras, sinceramente, ¿verdad? Igual que Carlos, Brian Ortiz y Juan, vivieron un día especial, tres y seis años respectivamente en el centro penal. Hoy salieron a la calle para ser parte de la fiesta patria. Y ahorita después de tres años, volver a salir, a estar igual con las personas, son unos sentimientos como de nostalgia, nostalgiosos, pero gracias a Dios, me vi muy bien. Principalmente agradecer por la oportunidad muy grande que nos dan a nosotros, porque esto no se ha visto, no se ha visto, nacionalmente no se ha visto nunca, que un centro penitenciario pueda reactivar una actividad de estas. Es único, inexplicable, porque tenía mucho tiempo de estar aquí, tengo seis años de estar aquí, y es algo nuevo para mí, me siento un poco, sí, un poco nervioso, sí. Transportar la antorcha de la libertad fue un honor para estos muchachos, que entraron en la historia como el primer centro penal que realiza este tipo de actividad. Esos sentimientos encontrados, ya que hasta donde tengo entendido, nunca se ha dado dentro de una actividad de estas para un centro penal, tanto nacionalmente, creo, más centroamericanos, si no me equivoco, entonces para mí es un honor representar a todos mis compañeros, y en este caso a la Unidad de Atención Integral para este acto. Orgulloso, claro, porque es algo de nuestro país, algo de todas nuestras culturas y todo. Este fue un trabajo de muchas personas para lograr concretarlo. Por lo menos en Pérez Saledón es la primera vez que hay personas en privación de libertad que están conmemorando la fecha de nuestra independencia de esta manera. Usualmente se hace alguna actividad dentro del centro para recordar la fecha, pero nunca hemos organizado una actividad en la que ellos salgan a la calle a recibir, por ejemplo, la antorcha, como lo estamos haciendo hoy. Entonces ha sido todo un esfuerzo de parte de los funcionarios del centro, de parte de gente que nos ha colaborado, don Jorge, acá el dueño del negocio, que nos dio el espacio para poder ubicarnos, la municipalidad que también nos ayudó, la gente de la policía penitenciaria, compañeros. Entonces ha sido todo un esfuerzo, hemos tenido que pedir vistos buenos a San José, pero ha valido mucho la pena, porque si usted conversa con los muchachos, las reacciones de ellos, lo que ellos sienten en este momento, el apoyo de la familia. Carlos, Brian y Juan, el ejemplo más claro de libertad este 14 de septiembre.